Cuando te atas, cuando te fallan, cuando te quemas, cuando te rayan, cuando te estrellas, cuando te enfermas, si te envenenas, cuando enloqueces. 4, 3, 2, 1, inición. Vacaciones en la luna, vacaciones en la luna, vacaciones en la luna. Cuando te atas, cuando te fallan, cuando te quemas, cuando te rayan, cuando te estrellas, cuando te enfermas, si te envenenas, cuando enloqueces. 4, 3, 2, 1, inición. Vacaciones en la luna, vacaciones en la luna, vacaciones en la luna, vacaciones en la luna. Vacaciones en la luna.